Y vamos a iniciar esta emisión con el Centro de Operaciones de Emergencia que anunció el operativo navideño Pascua Segura 2014 en el que participarán 32.455 voluntarios. Josefina Capella nos acompaña en vivo desde el centro del COE con más detalles. Josefina, buenas tardes. Muchísimas gracias Patricia. Ana Rosina, buenas tardes. Efectivamente, el Centro de Operaciones de Emergencia acaba de lanzar este operativo. El operativo, señores, que constará con 32.455 personas en su totalidad. Pero adicional a esto, habrán más de 1.502 puestos de socorro ubicados en puntos críticos del país. De igual forma, habrán distribuidas 126 ambulancias, así como helicópteros. Resaltar que junto a este Plan Nacional de Emergencia que se lanza para el operativo de Navidad Segura 2014-2015 está también lo que será el soporte de la Policía Nacional y como ingrediente nuevo, el 911. La emergencia dirigirá y coordinará los operativos y cualquier situación frente a un evento que se presente. Tendremos 32.455 personas, entre ellos brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, entre otras personas. Además, tendremos 1.502 puestos de socorro en toda la geografía nacional, 126 ambulancias, 3 helicópteros que por disposición del Ministro de Defensa estarán bajo el control operacional del Centro de Operaciones de Emergencia. Además, 90 unidades de respuesta inmediata URIS, 4 unidades de rescate vehicular ubicadas en la carretera de equipuntos estratégicos y 9 centros de mandos regionales. Dentro de los 32.544 miembros que pone el Centro de Operaciones de Emergencia están lo que son voluntarios, médicos, rescatistas, pero a esto hay que adicionarle 18.000 miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas que estarán pues dando respaldo a todo lo que será la seguridad en torno a este operativo. Este operativo tendrá dos fases, el primero que iniciará el 23 a partir de las 11 de la mañana donde se lanzará oficialmente el operativo, desde el 23 hasta el 25 a las 6 de la tarde. La segunda fase vendrá ya para el día 30 a las 12 del mediodía y concluirá el día primero a las 6 de la tarde también. También resaltar que tendrán oco a visor para aquellas personas pues que no controlen lo que es el consumo de bebidas alcohólicas o que se le administre bebidas alcohólicas a los menores como se hizo el año pasado, además de que este es un tema que está en boga. Pero además resaltar que los camiones o vehículos pesados no podrán transitar como se hace cada año. El día 24 a partir de las 12 del mediodía hasta el 25 a las 6 y el día 31 hasta las 12 del mediodía y volveremos el día primero a las 6 de la tarde cuando ya sí podrán transitar. Esto pues en busca de procurar disminuir la gran cantidad de accidentados y casos que se presentan durante las festividades navideñas. Resaltar además que la Autoridad Metropolitana del Transporte pondrá énfasis en los lugares donde hay más accidentados, sobre todo con el control de velocidad, los radares de control de velocidad y los alcohólimetos. Todos estos recursos estarán empleados dentro de lo que es Pascua Segura por los valores 2014-2015. Nosotros pues llevaremos una historia más acabada de todos los detalles con este operativo. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias Josefina. Y pendientes, son reglas que tradicionalmente tomamos en cuenta. Vamos a respetarlas para que procuremos todos pasar unas navidades tranquilas y seguras. Gracias a Josefina por estos detalles desde el COE. ¡Gracias! ¡Gracias!